muy bien hola chicos estamos con un nuevo vídeo y hoy estamos junto con un top muy agradable de minecraft pocket edition para android y bueno este vamos a ir con el número 5 comencemos con el top y como les decía bueno estamos colaborando con dos canales estamos colaborando con el canal de trollman y con goma gamer y espero que se suscriban y también estamos aquí con el canal de ángel messi espero que les guste el vídeo y bueno comencemos muy bien amigos estamos aquí ya con el vídeo y vamos a comenzar con el número 5 y comencemos sin el estadio león aquí el bicampeón del fútbol mexicano que fue alguna vez y no bueno fue hace poco y bueno está aquí en la que estaban las toquillas ahí me gustó mucho este estadio pero no tiene mucho gráfico pero la verdad es que si está muy detallado y toda la cosa me hicieron la perfección me nomás ahí el león y toda la cosa por eso me gusta por eso me encanta este vídeo este estadio y bueno vamos con el número número 4 esperen que se carga que se cargue muy bien estamos señores con el número 4 y este es el estadio de los rayos de monterrey este va a ser el nuevo o eso creo yo porque el título de la descarga y del vídeo decía que era del monterrey y bueno me parece muy buen estadio está muy grande tiene los gráficos 100 la verdad me encanta este estadio y y bueno me gusta mucho porque tiene su como si rayas y toda la cosa típico de monte de la misma playera del monterrey y del mismo moscú del monterrey que bueno si usted lo conoce pues ya sabrano y vamos con el número 3 tiene unos gráficos también igual que tienen los cuadros y toda la cosa pero en este caso son de rojos con blanco y este es el estadio en el mcd del toluca sí y bueno está muy bueno me parece que está muy detallado y quiero felicitar a éste a éste gamer o esta persona que bueno si más bien esta persona que que hizo este estadio le quedó muy bien muy detallado y bastante correcto y bueno esperemos que siga siendo los estadios como éste para el mismo micrach pocket edición así que pues bueno me gusta mucho y bueno vamos con el número 2 muy bien amigos estamos buscando el número 2 y bueno creo que es este sino así si es este creo que sí vamos con el número 2 número 2 este no es es el que estaba abajo me equivoqué lo siento que espera que se cargue tantito si quieren adelante le en estos en bueno ya ahí está muy bien vamos con el número con el número 2 con este número 2 y vamos a buscarlo estamos buscando está por aquí creo que es este muy bien aquí está este es hay que adivinar adivinen cuál estadio es esta chulada sí señores es el cap no el de el fc barcelona está de noche aquí bueno tengo a dormir para que lo vean de día porque está muy chulo la verdad y bueno vamos a verlo de noche de día y esperan ahí estamos venga ahí estamos como lo vemos ahí está de día nada más está sorprendente está está grande está detallado muy bueno los gráficos me encanta porque no sólo por los gráficos sino más bien porque tiene una sonido algo especial exactamente y la verdad es que es un club que la verdad sí tendría que tener esto sí que está perfecto vamos con el número 1 y casi los chiquis grabando esperar con el número 1 y vamos con el número 1 señores y señores supongo que ya lo están oliendo ya están pensando como cuál yo creo que usted ya ha intentado ver cual estadio es yo creo que no están mensos y ya saben cuál es porque la verdad no creo que no sepan bueno vamos a ver sin duda creo que sí sí es éste bueno y la verdad es que si no está pues de todas maneras pondré otro que se merece el primer puesto bien este es el wembley stadium ahora no encontré pero éste este va por el santiago bernabéu en el primer lugar así que tú no lo tomas aunque no lo vimos de la descarga y bueno este es el este es el Wembley este se lo pueden vender de noche porque tiene luces en las en las bardas en la publicidad y bueno me encanta porque aparte tiene el nombre y toda la cosa y bueno estas entradas está toda la cosa y bueno el Wembley Stadium en Inglaterra bueno esto fue todos los estadios y bueno me parece que si fue correcto todo esto de los top así que estuvo muy bien bueno bueno chicos esto esto fue todo espero que les haya gustado el vídeo den like para más suscríbanse a los canales colaboradores los que ya les dije al inicio y bueno espero que les haya gustado suscríbanse denle like al vídeo comenten y hasta la próxima adiós